Kevin Owens ha sido uno de los mejores luchadores de nuestros tiempos, pues ha destacado en todas las empresas en las que ha competido, siendo incluso infravalorado en las grandes ligas, aunque fue un recorrido largo en otros circuitos antes de llegar a la WWE y estelarizar Wrestlemania. Bien, acompáñame a descubrir la historia de uno de los mejores luchadores en la actualidad, Kevin Owens. Kevin Stinn nació en Marieville, Quebec, Canadá, el 7 de mayo de 1984, la cual es una de las provincias canadienses en donde se habla francés, por lo que Kevin Owens es bilingüe y de hecho lo hemos escuchado hablar francés en WWE cuando fue campeón de los Estados Unidos. Cuando Kevin era niño jugaba béisbol en una liga infantil, pero tuvo que renunciar porque los partidos se jugaban los lunes y él no quería perderse Monday Night Raw. Cuando terminaba su juego de béisbol, Kevin se iba corriendo a su casa para ver la WWE, en ese entonces la época de la nueva generación, con los primeros años de Monday Night Raw, para cuando Owens se llegó, por lo que como mencioné terminó por renunciar al béisbol, ya que para él perderse Raw era inaceptable. Un día su papá rentó un VHS de WrestleMania 11 y Kevin recuerda haber visto al British Bulldog y pensar que era asombroso, y después ver a Shawn Michaels luchar contra Diesel y quedó maravillado. Owens relata que quedó obsesionado con WWE y comenzó a contarle a otros chicos que ni siquiera eran sus amigos acerca del British Bulldog y Shawn Michaels. Fue desde entonces que un muy joven Kevin Steen sabía que quería ser luchador de la WWE. Sus padres siempre lo apoyaron en su pasión por la WWE, pues lo llevaron a los Live Events en Montreal y le rentaban los pay-per-views. Igualmente lo dejaron inscribirse a la escuela de lucha siempre y cuando tuviera buenas notas en la escuela. Por cierto, que la tienda donde el padre de Kevin Owens rentó aquel VHS aún existe. Empezó a entrenar a los 14 años en una pequeña escuela de lucha. Debutaría profesionalmente el 16 de agosto de 2003 en la International Wrestling Syndicate, en el evento Born to Bleed, donde sería conocido como Kevin Steen, su nombre real. En esta empresa es donde conocería a El Genérico, mejor conocido en WWE como Sami Zayn, o El Uso Honorario, el cual ha sido su amigo por muchos años. En el 2004, Steen ganaría su primer campeonato mundial tras derrotar a El Genérico. Participaría en otras empresas tales como la CZW, donde nuevamente encontraría con El Genérico, y con el cual llegaría a ser equipo y ganaría el Campeonato Hombre de Hierro de la CZW, el cual retendría por un año. También participó en la PWG Pro Wrestling Guerrilla, donde ganó los campeonatos en pareja junto al Genérico, y finalmente en Ring of Honor, que fue posiblemente su mejor paso por el circuito independiente, y donde ganaría más notoriedad. Aquí también conseguiría ganar los campeonatos en pareja con El Genérico, y tuvo múltiples luchas destacadas. Poco a poco, comenzó a escalar en el circuito independiente, donde empezó a ganar notoriedad, y en el camino conocería a su esposa Karina, con la cual se casaría en el 2007. En diciembre de 2009, Steve traicionaría a su compañero El Genérico, atacándole y formando un nuevo equipo con Steve Corono, y comenzando así una nueva rivalidad contra su ahora excompañero. En Glory by Honor 9, después del combate, Sting desenmascara a la mala al Genérico, donde finalmente terminarían con su feudo en una unsanctioned fight without honor match, donde si el Genérico perdía, debía desenmascararse, mientras que si Kevin era el perdedor, éste debía abandonar Ring of Honor. Después de un intenso combate de cerca de 30 minutos, el Genérico conseguiría derrotar a Kevin Sting, por lo que este último se veía obligado a abandonar la empresa. Durante este tiempo, el conocido crítico de wrestling Jim Cornette, no le tenía interés ni era de su agrado Kevin Sting ni el Genérico, y trató de hacer lo posible por estancarlo. Además, fue el mismo Cornette quien llegó a criticar a Kevin, por luchar con una camiseta puesta, además de criticarlo por su físico, pues sabemos que Cornette, aparte de ser un payaso, viene de la escuela de Vince McMahon, donde solamente aprobaban a luchadores grandes y musculosos, por lo que no siempre hay que hacer caso a lo que digan los llamados críticos o expertos, pues no siempre están en lo cierto. En una entrevista años después, Kevin habló acerca del tema, y del cómo Cornette se había equivocado en sus comentarios, después de que Owens demostrara su talento y fuera respaldado por los fans. En 2011 regresaría a Ring of Honor, donde tuvo varios combates y feudos interesantes. En las grabaciones de Ring of Honor del 19 de julio, Sting derrotó a Steve Corino, en su última lucha de Ring of Honor. Regresaría a la PWG, y en 2013 formaría una nueva facción llamada Mount Rushmore of Wrestling, con el campeón en ese entonces de la PWG, Adam Cole y los Young Bucks. El 26 de julio de 2014, Sting fue derrotado por Trevor Lee en su lucha de despedida de la PWG. Ese mismo año Kevin firmaría con WWE, la empresa que creció viendo cuando era niño, ahora sería parte de ella. Solo que ahora lo sería conocido como Kevin Owens, el cual es el nombre de su hijo, Owens, además de ser el nombre de uno de los mejores luchadores canadienses que han habido, Owen Hart. En su debut derrotó a CJ Parker, quien les rompió legítimamente la nariz a Owen. Sería esa misma noche cuando su amigo Sami Zayn ganaría el campeonato de NXT. Posterior a la lucha Kevin llegó para felicitar a Sami, aunque en realidad lo terminaría traicionando aplicándole una power bomb en el kilo del ring, haciendo su cambio a Rudolph, y así retomando su eterna rivalidad con Sami Zayn. En NXT Rival, Owen conseguiría ganar el campeonato de NXT. Y el 18 de mayo de 2015 debutaría en el rostro principal mientras aún formaba parte de NXT y siendo el campeón de la marca. Retaría a ni más ni menos que la cara de la empresa John Cena, aplicándole un power bomb pisando su campeonato de los Estados Unidos. Retiré en una serie de tres combates, cada uno igual de bueno que el anterior, siendo estos en Elimination Chamber, donde Owen derrotaría limpiamente a John Cena, y después en Money in the Bank y Battleground, donde Cena conseguiría la victoria en ambos pay-per-views, y terminando su rivalidad con Kevin Owens. En el verano de 2015 defendería su campeonato de NXT en Japón ante Tim Balor, en el evento llamado Beast at the East, el cual fue transmitido en la WWE Network. Aquí Owens perdería su título, terminando su reinado de cinco meses. Al poco tiempo subiría al rostro principal donde ganaría el campeonato intercontinental por algunas semanas. En enero de 2016, durante SmackDown, se quedaría cerca de ganar nuevamente el título ante Dean Ambrose, y estableciendo su revancha en el Royal Rumble en una Last Man Standing. Esta sería la lucha de apertura, donde después de un entretenido combate, Ambrose vencería a Kevin Owens. Resumido, 32 sería el debut de Kevin en la vitrina de los Inmortales, formando parte de la lucha de apertura, la cual fue una lucha de escalera por el título intercontinental, que ganaría sorpresivamente Zack Ryder. En el verano de 2016, formaría un nuevo equipo con Chris Jericho, con quien conseguiría derrotar a Enzo y Big Cass en Summerstar. Esta sería uno de los mejores equipos en WWE en los últimos años, siendo también de lo más cómico en sus segmentos, y donde veríamos el nacer de la lista de Jericho. Posterior a SummerSlam durante Monday Night Raw, Timbaldor tuvo que dejar el título de Universal vacante, por lo que esa misma noche, se pactó una lucha para definir al nuevo campeón Universal, en donde cuatro competidores buscarían hacer historia. Sorprendentemente aparecería Triple H a girarle la lucha y ayudaría a Kevin Owens, traicionando así a su alguna vez protegido Seth Rollins, para darle a Owens su primer título mundial en WWE, título que retendría por el resto del año, y hasta principios de 2017, teniendo un reinado más que decente. Sería hasta Fastlane cuando perdería ante Goldberg, arruinando así los planes originales que se tenían para WrestleMania. Durante un episodio de Raw, Jericho organizaría lo que él llamó el Festival de la Amistad, para su amigo Kevin Owens. Pero cuando Jericho abrió el regalo que Kevin le otorgó, se dio cuenta que era una nueva lista, pero con su nombre en él. Posteriormente Owens atacaría a Jericho, terminando así con su amistad. Originalmente veríamos a Owens contra Jericho en WrestleMania 33, por el título universal, pero eso como sabemos terminó cambiando. Jericho comenta aquí, cómo le molestó el hecho de que estaban planeados de aparecer él y Kevin Owens, en el Main Event, y terminaron siendo la segunda lucha de la noche. Eso fue parte de lo que terminó haciendo que Jericho dejara la WWE poco tiempo después. Este además sería el único campeonato mundial de Kevin Owens en WWE hasta la fecha. El resumenio 33 derrotaría a Jericho por el campeonato de los Estados Unidos, una lucha que no le gustó nada a Vince McMahon, pues en un documental de la WWE Network, se podía ver a McMahon bastante molesto con este combate, pues incluso cuando Owens le preguntó a Vince, ¿Estamos bien? Vince respondió, No. Durante el Superstar Shake-Up, sería traspasado al SmackDown Live, con su recién obtenido título de los Estados Unidos, en donde comenzaría un feudo con el fenomenal AJ Styles, donde se enfrentarían en distintos pay-per-views, primero en Backlash, donde retenería su campeonato, y después en un house show en el Madison Square Garden, donde Owens perdería el título frente a Styles, siendo algo raro que vimos un campeonato cambiar de manos en un evento no televisado. Nuevamente lucharían en Battleground, donde Owens recuperaría su cinturón, pero al siguiente SmackDown volvería a perder frente a Styles, en una triple amenaza donde Jericho también estaría involucrado, durante este tiempo Owens autonombraría la cara de los Estados Unidos, o Face of America, mientras era el campeón. Finalmente AJ y Owens lucharían una última vez en SummerSlam, con Shane McMahon como árbitro especial, para este entonces Owens regresaría al imig del Price Fighter, y AJ saldría como vencedor. Aquí comenzaría una nueva rivalidad entre Kevin Owens y los McMahon, así es, no solo contra Shane, sino también contra Vince McMahon, al cual durante un SmackDown, Owens le pondría un tremendo cabezazo, y le hizo prometerle que podía vencer a un McMahon insensato. También le diría a Shane que su familia estaría mejor, si Shane no hubiera sobrevivido al accidente en helicóptero que tuvo meses atrás. Se pactaría una lucha dentro de Hillary Nassif, en el pay-per-view homónimo, en un largo y entretenido combate, donde al final con ayuda de la interferencia de Sami Zayn, Owens derrotaría a Shane McMahon. En el Royal Rumble 2018, junto a Sami Zayn, enfrentaría a AJ Styles por el campeonato de la WWE, en una lucha Handicap 2 contra 1, perdiendo frente al fenomenal. El 20 de marzo de 2018, Owens y Sami Zayn serían despedidos de WWE por Daniel Bryan, aunque unas semanas después conseguirían tener un combate en Wrestlemania, frente a Shane McMahon y Daniel Bryan, quien hacía su regreso a los cuadriláteros después de dos años, en donde si Owens y Shane consiguían ganar, serían recontratados por parte de los gerentes de WWE, aunque desafortunadamente perderían esa lucha en la vitrina de los inmortales. Más tarde ese mismo año, Owens sufriría una lesión que lo dejaría fuera de competencia el resto del año, durante 2019 no pasaría mucho con el Price Fighter, no sería sino hasta 2020 cuando tendría un nuevo feudo, esta vez ante el Monday Night Messiah Seth Rollins, con quien tendría una lucha en Wrestlemania 36, sin embargo, como sabemos, la pandemia impidió que tuviéramos gente presente en este Mania, por lo que el Wrestlemania Moment de Owens, que es lo que estaba girando en torno a esta rivalidad, parece que tendría que esperar. En la lucha, Owens se aventaría desde lo alto del letrero de Wrestlemania, hacia la mesa de comentaristas, donde reposaba Seth Rollins, buscando su Wrestlemania Moment, y derrotando además al Monday Night Messiah. En el Royal Rumble 2021, después de muchos años, tendría una oportunidad por el título universal, en una Last Man Standing Match contra el Roman Reigns, siendo esa lucha de lo mejor de aquel Royal Rumble, aunque terminaría perdiendo. En Wrestlemania se enfrentaría a su eterno amigo y a la vez rival Sammy Zane, con Logan Paul en ringside, ganando la lucha y aplicándole un stunner a Logan Paul, en donde por cierto, Owens comenzaba a utilizar como su nuevo finisher, lo cual era raro, pues no habíamos visto a nadie aplicar este finisher, desde Stone Cold Steve Austin. A finales de 2021, el contrato de Kevin estaba por expirar, por lo que comenzaron a circular rumores sobre una posible salida de la empresa, y que firmaría con la competencia All Elite Wrestling, finalmente quedando en solo rumores, pues Kevin Owens renovaría con WWE ese mismo año. Comenzaría el 2022 con una lucha titular, donde en Day One se enfrentó a Big E, Rollins, Bobby Lashley y Brock Lesnar, ganando este último el combate y el título. El 7 de marzo, en Raw, Owens desafió a Stone Cold Steve Austin a un combate en Wrestlemania, al grado de arremeter contra el estado de Texas. Tanto en los shows semanales como en su cuenta de Twitter, Owens lo invitó a su segmento de entrevistas de The Kevin Owens Show. Para Wrestlemania 38, Austin aceptó, y se anunció que el segmento ocurriría la primera noche del evento, en un suceso histórico, lo que fue el primer combate de Austin en 19 años, donde la Serpiente de Cascabel conseguiría la victoria y celebraría al más puro estilo de Stone Cold, en la misma ciudad donde debutó profesionalmente como luchador. En el Royal Rumble 2023, se enfrentaría por última vez a Roman Reigns por el campeonato universal indisputido de WWE. Aunque perdería la lucha, lo más destacado sería después del combate, cuando sería brutalmente atacado por Roman Reigns y los susos, y esposado a las cuerdas del ring. Sammy, quien forma parte de The Bloodline, no estaba de acuerdo con la brutal golpiza que estaba recibiendo su amigo Owens por parte del jefe tribal y el linaje, por lo que al final, Sammy terminaría traicionando a Roman Reigns y uniéndose nuevamente a su amigo Owens. Kevin Owens hizo su debut en los videojuegos como personaje jugable en WWE 2K16 y desde entonces ha aparecido en todos los videojuegos de la WWE. A pesar de que lo hemos visto interpretar a un personaje rudo e irrespetuoso en la mayor parte de su carrera, en realidad Owens es un gran tipo, humilde y generoso, el cual está muy agradecido con sus padres, pues sabe que fueron de gran ayuda para que, con su apoyo, él llegara a donde está hoy en día. Está casado y tiene dos hijos, de los cuales el niño es gran admirador de John Cena. Kevin recuerda cómo Cena le dio un regalo a su hijo que hasta la fecha recuerda y por el cual está agradecido. Kevin Owens ha sido excelente tanto dentro como fuera del ring y siendo uno de los luchadores más completos que ha tenido WWE, pues aparte de ser bueno dentro del ring, dando fantásticas luchas contra distintos oponentes, también es asombroso en el micrófono, dando algunos de los mejores promos que hemos escuchado en años recientes, también de ser uno de los mejores rudos, además de ser el luchador que ayudó a traer de regreso a Stone Cold para una lucha más en WrestleMania. Por esto y mucho más es que Kevin Owens es un prize fighter. Hasta aquí el video del día de hoy. Muchas gracias por ver. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho para más contenido relacionado a la WWE. Recuerda que puedes realizar una donación para ayudar al canal. Eso me ayudaría mucho. De cualquier manera, gracias por ver y nos vemos pronto. Chao.